Buenos días, tempranos días, amigas y amigos de las redes sociales. Ayer en el contragolpe todo el deporte les dábamos al dente y en el momento del sorteo la composición de los grupos, cómo han quedado los ocho grupos de esta primera fase de Champions. El Barça está en el grupo C, con el Bayern de Múnich, con el Inter de Milán y con el Victoria Pilsen. El Real Madrid en el F, con el Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic de Glasgow. El Sevilla, marronazo para el Sevilla, Manchester City, el Borussia Dortmund y Copenhagen, grupo G. Y el Atlético de Madrid con el Oporto, con el Brujas y con el Bayern Leverkusen. Judgla jugará en este grupo y se enfrentará al Atlético de Madrid. ¿Quién sabe si puede ser una de las sorpresas? Judgla, un jugador que salió del Español, que fichó por el Barcelona, que marcó un montón de goles ya con el primer equipo del Barça, muy jovencito él, no se quiso apostar por su continuidad y hoy en día es jugador del Brujas y está marcando un montón de goles. Yo sigo pensando que en los últimos años, y no hablo de Laporta, hablo de Bartomeu y de Laporta, de los últimos presidentes. Y sobre todo, de la gente que ha trabajado con estos presidentes. O ponen a cualquiera, o empiezo a pensar que en el área deportiva falta gente competente. Yo sé que actualmente en el tema deportivo de la base está Alex Sanco, que es un tío que lo ha hecho y lo hace muy bien. Está Paco Martínez. Y hay otra gente que me inspira en confianza. Pero no alcanzó a entender cómo pueden dejar marchar o vender a Judgla, con lo jovencito que es, y ahora está saliéndose en el Brujas. Que juega, por cierto, como ustedes saben y acabo de decir, Champions, y además va a tener la oportunidad de jugar contra algún equipo español, en este caso el Atlético de Madrid. Son cosas que no acabo de entender. Perdónenme, pero no lo acabo de entender. Los otros grupos han quedado de la siguiente manera. En el A, el Ajax, Liverpool, Nápoles y Rangers. En el D jugarán el Eintracht de Frankfurt, el verdugo del Barça el año pasado en la Euroblip. Tottenham, Sporting de Portugal y Olympique de Marsella. En el E, Milan, Chelsea, Red Bull Salzburgo y Dinamo de Zagreb. En el H, PSG, Juventus, Benfica y Maccabi. También un grupo muy, pero que muy interesante. Pues está todo servido ya. Ya está todo preparado. El día 6 y 7 de septiembre comienza la primera jornada. 13 y 14 la segunda. En octubre el 4 y el 5 tercera jornada. El 11 y el 12 de octubre cuarta. En la quinta jornada será final de mes de octubre 25 y 26. La sexta jornada será el 1 y el 2 de noviembre y el 7 el sorteo de octavos de final. ¿Por qué todo tan rápido? La explicación es sencilla y ustedes la saben. Mundial en Qatar en mitad del campeonato de liga. Es acojonante, pero es una realidad. Porque el dinero manda y si el dinero manda hay que hacerlo en noviembre y en diciembre. Y no se cortan un pelo los grandes jerifaltes de la UEFA y toda esta serie de cosas que ustedes ya conocen a la perfección y que tanto nos hacen dudar a veces de la autenticidad de las cosas o de las acciones, mejor dicho. Bueno, por cierto, el Barcelona va a jugar contra el Bayern de Múnich para que vean cómo son las cosas. Fichamos a Lewandowski. Claro, cuando vayamos al campo del Bayern nos van a recibir de uñas. Aparte de que el Bayern ha hecho un grandísimo equipo sin el polaco y está resolviendo los partidos con una facilidad goleadora espasmosa. Vamos a ver la presión que nos meten en este partido. El Inter es un equipo que ahora está colíder en la liga italiana. Son equipos que han empezado muy bien, que están fuertes. Y el Barça es un equipo por hacer todavía. El Barça es un equipo por hacer. Y ojo con el Vitoria Pilsen. Vamos a ver qué sorpresa nos puede dar. Porque siempre en estos grupos siempre hay algún equipo que parece que no va a hacer absolutamente nada y luego te puede dar alguna que otra sorpresa. Yo espero que al Vitoria Pilsen no tengamos ningún tipo de problemas. Es más, yo creo sinceramente, y dependiendo de que efectivamente podamos ganar o sorprender al Bayern de Múnich en alguno de los partidos, yo espero que la clave va a estar en los partidos contra el Inter. Ahí es donde el Barça tiene que conseguir, como mínimo, la segunda plaza. Sin descartar la primera, porque insisto, tenemos a Lewandowski y se han fichado una serie de jugadores como Koundé y como Rafinha, etcétera, etcétera. Y ahora hay una posibilidad, teniendo a Ansu Fati bien, hay una posibilidad de optimismo y sobre todo de competitividad. Sobre todo de competitividad. Ayer lo decía David Bernabéu en el programa del contragolpe Todo el Deporte. Hay que competir. No se puede salir y decir, vamos a ganar la Champions. Porque eso es una fantasmada y quien lo diga, hace el ridículo. Pero sí estamos obligados a competir, porque ya no es la época de Koeman que no tenía jugadores o la primera época de Xavi que no sabía qué hacer porque tampoco los tenía. Ahora sí que los tiene. Y ahora, evidentemente, todo lo que no sea clasificarse en estas eliminatorias de Champions sería un auténtico fracaso. Y creo que no lo puede poner en duda absolutamente nadie.